Buenas tardes a todos y a todas, la verdad que decir alegría es poco, me parece que juntarnos todos acá para festejar lo que festejó el país hace unos días atrás con unos números que acaba de alcanzar el ministro de Turismo impresionantes, más exitosa que la Semana Santa del año 2010. Por favor, que nadie me acuse de esa acrílega después, ¿viste? Pero la verdad que el año pasado se movilizaron turísticamente 2.200.000 personas y ahora 2.500.000 se movilizaron en todo el país con ocupaciones, por ejemplo, en Corrientes y en Entre Ríos del 100% de toda la capacidad hotelera, en Mar del Plata el 93, en Pinamar el 100%, en el norte argentino también el 100%. La verdad que creo que es una verdadera reconquista de la alegría popular, porque si uno piensa que a los pocos días del 24 de marzo de 1976, que casualmente dentro de unos días vamos a recordar el día de la memoria, ese 24, a los pocos días, porque fueron los días de abril, había pasado un mes del golpe y ya habían, fíjense, qué cosa tan simbólica, tan fuerte, qué significación, que no habían pasado 30 días y bajaron como primera medida las fiestas del carnaval. Era porque para subjuzgar a la gente, entre otras cosas, lo primero que hay que hacer es sacarle la alegría, porque la alegría del pueblo también es rebeldía, es vitalidad, es ganas de vivir. Así que yo quiero agradecerles a los miles y miles de argentinos y argentinas, jóvenes, viejos, chicos, como Abril, de 5 años, con su traje hecho por su tía y pintado por su mamá. Me acuerdo cuando era chica yo, a mí también me disfrazaban y me encantaba ir al corzo, me encantaba pintarme de chiquita, para que sepan. O sea, lo que ven ahora es bien un poco más moderado, pero bueno, porque uno tiene que guardar las formas, pero me encantaba pintarme como una puerta y la verdad que me encanta ver a la gente alegre, ver a la gente feliz. Además, es un profundo hecho cultural, no es solamente festejar y alegría, es cultura también en nuestras provincias, en el norte argentino, en Corrientes, en Entre Ríos, hacia culturas ancestrales. Estos que están acá disfrazados de diablos, del carnaval, son culturas absolutamente ancestrales. Así que nada, decirles que... Ah, muéstrenme el librito ese que sacamos en cultura, lo tenés vos, creo. Editamos ya en cultura lo que han sido los carnavales, los primeros carnavales para que todos también tengan y puedan expresarlo en colegios, en centros culturales, en bibliotecas. Y además ha permitido este sistema de los feriados organizados, que ya lo tenemos organizados de aquí hasta el 2013, inclusive, tres años, planificar cada uno su vida, las decisiones de la familia, qué momentos van a compartir, y también es muy importante. También queremos anunciarles que nuevamente por cuarta vez y que tiene que ver con el turismo, viene el Rally de París-Dácar a la Argentina, esta vez sale desde Mar del Plata, de aquí lo veo al Intendente Pulti, va a pasar también por Bahía, por San Juan, por Santa Rosa-La Pampa, por Chilecito, a ver, Fiambalá, así que bueno, y San Rafael-Mendoza, así que va a ser una cosa también muy importante. Agradecerles a todos y pedirle a las chicas, estos que me acompañaron no me acompañaron por mí, vinieron porque me dijeron, yo sé por qué vinieron, porque quieren verlas bailar. Nunca van conmigo todos los actos, bajaron todos en manada atrás mío por la escalera, así que las chicas van a tener, y los chicos, van a tener que hacernos un bailecito acá de carnaval para conmemorar en serio acá. Y les agradezco que se hayan corrido hasta aquí para reencontrarnos y festejar juntos lo exitoso que han sido estos carnavales de los argentinos. Gracias. Bueno, ahora sí, a bailar, adelante. A bailar.